Música Al entrar al museo, nos reciben dos grandes temas. La arqueología de Rapanui y la arqueología del territorio chileno continental. Las tres salas dedicadas a Rapanui, desarrollan la historia de la isla desde su origen volcánico en medio del Pacífico. La colonización por exploradores polinésicos y las fases de su desarrollo hasta el presente. Los materiales vinculados a la cultura del mar incluyen una colección excepcional de anzuelos de piedra, que muestra todas las fases de su confección. En la fase del desarrollo monumental, entre los toqui pulidos, se encuentra una pieza única. Luego, en la etapa del cambio ambiental, la crisis y la adaptación se cuentan los Mata-A, con sus variadas formas. Las piezas más importantes del antiguo orden son los símbolos del poder del Ariki, la capa de majute, el rey miro y la masa larga de guerra. Luego, en el periodo del hombre pájaro, se encuentra el remo de doble pala, que se entregaba al líder del grupo ganador de la competencia, por el huevo del Manutara. En el capítulo histórico se muestran objetos del arte tradicional, en especial las imágenes antropomorfas talladas en madera. Finalmente, algunos objetos marcan la época histórica, relacionados con los exploradores europeos y la compañía explotadora inglesa que convierte la isla en una estancia ganadera. Las salas dedicadas a Chile continental muestran de manera didáctica las distintas fases del desarrollo histórico-cultural de cada región, con el apoyo de piezas arqueológicas seleccionadas. Comenzando por el norte, las regiones de Arika y San Pedro de Atacama están representadas por artefactos que muestran la tecnología de los antiguos cazadores-recolectores costeros, con sus arpones de madera, barba de hueso y punta de piedra, además de los anzuelos de concha. Una colección de vasijas de cerámica muestra la evolución de las formas y decoraciones a lo largo de las distintas fases del desarrollo de la cultura arica, y en San Pedro de Atacama destaca la parafernalia relacionada con el consumo de alucinógenos. La muestra del norte chico comienza con los misteriosos litos poligonales de Huentelauquén, y luego destaca la cerámica de la cultura dieguita, con sus extraordinarios diseños geométricos. Los dieguita fueron grandes artistas de la cerámica, pero también trabajaron el cobre, la plata y el oro, para confeccionar adornos y una variedad de artefactos. En la zona central destacan las piedras horadadas del periodo arcaico, de función desconocida. En el periodo siguiente, alfarero temprano, la tradición vato se identifica por el tembetá, un adorno que se ponían en una perforación entre el labio y el mentón. Luego, la cultura aconcagua destaca por su cerámica de pasta anaranjada con motivos geométricos pintados de color negro, con su clásico signo del trinacrio. A esta época, se asignan las cinco hermosas insignias de piedra con forma de cabezas de loro y un mango, llamadas clavas, de función desconocida. Del sur mapuche, destacan los textiles, arte exclusivo de la mujer mapuche, el regüe, altar que utiliza la machi en sus rogativas y ceremonias, y las joyas de plata, símbolo de la riqueza de los antiguos jefes. Los cazadores terrestres y marinos de la Patagonia están representados por sus artefactos de caza y pesca, como las boleadoras de huelches, los arcos selknam, la cestería cahuéxcar y los arpones yamana. Cada una de las sociedades que se desarrollaron en el territorio que ahora llamamos Chile muestran expresiones notables de conocimiento y adaptación a sus distintos ecosistemas desde hace miles de años.